Yo sé que hay un mundo nuevo Y ha buscado un embanque Estás loco, me decían Pero no los escuché Un rebaño desquiciado Y tres cámaras de nuez Sueñan con un nuevo mundo Que aparezca de una vez Tanto de Américos Y en dos años después Tanto de Américos Me dijeron que había boscos Tanto desde alta mar Pero yo encontré otra cosa Más difícil de explicar En Centroamérica ¿Será que me equivoqué? Sigo buscando Yo sé que ahora encontraré En Centroamérica En Centroamérica Gracias por ver el video.